Si alguna vez has mirado el fondo de una botella o vaso desechable, probablemente hayas visto este símbolo. Al ver esto, muchos asumen que el objeto que sostienen debe tirarse en una papelera de reciclaje. Pero muchos de estos plásticos no se pueden reciclar en la mayoría de los centros. De hecho, de los 360 millones de toneladas de plástico creados en el mundo cada año, solo se recicla un 9%. Entonces, ¿por qué se reciclan tan pocos plásticos? ¿Y qué significan en realidad estos códigos? Nuestro problema de reciclaje tiene varios niveles y comienza la producción. Alrededor del 18% de los plásticos están hechos de polímeros termoestables. Estos plásticos adquieren estabilidad mediante el curado, un proceso que endurece un material entrecruzando irreversiblemente sus cadenas moleculares. Las mismas propiedades que hacen a los plásticos termoestables tan útiles, en que mantienen su forma e integridad en condiciones extremas, significa que no pueden ser descompuestos ni reconstruidos por la gran mayoría de las plantas de reciclaje. Afortunadamente, la mayoría de los plásticos son termoplásticos, pudiéndose fundir y remodelar. Pero esta categoría abarca una variedad de materiales con estructuras químicas, pesos y propiedades únicas, los cuales requieren diferentes condiciones para su reciclaje. Como resultado, solo algunos de estos termoplásticos son aceptados en la mayoría de las plantas de reciclaje, lo que nos lleva a nuestro siguiente problema, el confuso sistema de códigos. Desarrollado e introducido por la industria del plástico en 1988, este código se presentó como una forma de ayudar a consumidores e instalaciones a clasificar su basura. Cada número indica el material del que está hecho el plástico, conocido como su resina. Algunos números de resina son reciclables en la mayoría de los centros, mientras que otros no. Y sin embargo, en este sistema, todos los números están rodeados por el conocido símbolo de reciclaje, lo que lleva a los consumidores a pensar que plásticos que no pueden recuperarse tienen la oportunidad de una segunda vida. Y solo porque una resina reciclable llegue a una papelera de reciclaje, no significa que pueda continuar su viaje. Los plásticos contienen varias resinas, están mezclados con colorantes y aditivos, o pegados con adhesivos y etiquetas difíciles de quitar, lo cual puede provocar que sean desviados al incinerador o al contenedor de basura. En resumen, muchas empresas no diseñan los embalajes pensando en la recuperación. Incluso en condiciones impecables, las resinas solo se pueden fundir y remodelar unas cuantas veces, ya que sus polímeros se degradan en cada uso. Si todos estos problemas te hacen sentir que reciclar plásticos es imposible, no serías el primero. Esta realidad era bien conocida por la industria del plástico ya en los años 70. A pesar de sus dudas de que el reciclaje generalizado fuese económicamente viable, la industria invirtió millones de dólares en campañas publicitarias. En Estados Unidos, la industria del plástico presionó a los gobiernos estatales, lo que llevó a la mayoría a adoptar leyes para que los plásticos estuvieran sujetos a los confusos códigos de resinas. Y con ello, la carga de solucionar el problema de los residuos plásticos pasó de la industria a los consumidores. Hoy en día, la situación no ha hecho más que empeorar. El aumento del coste que tiene separar adecuadamente estos residuos, junto con un menor número de compradores de material reciclable, ha obligado a muchas ciudades a cerrar sus programas de reciclaje por completo. Entonces, ¿cómo podemos arreglar nuestro creciente sistema de residuos plásticos? Está claro que debemos reducir los plásticos que consumimos. Más de una cuarta parte de los plásticos provienen de materiales de embalaje. Muchos fabricantes han tomado medidas en la dirección correcta, retirando películas plásticas innecesarias y sustituyendo los tubos de plásticos por materiales más fáciles de reciclar o por opciones compostables. Para los plásticos que quedan, una solución es trabajar hacia una economía circular para los plásticos. Esto significa crear menos plástico nuevo, eliminar aquellos de un solo uso y garantizar que los plásticos restantes sigan circulando mediante el reciclaje. Un sistema de este tipo dependería de políticas que regulen los plásticos desde su producción, garantizando que todos los plásticos creados estén libres de contaminantes que podrían afectar su capacidad para ser reciclados. Mientras tanto, los expertos creen que el sistema actual de códigos de resinas debe eliminarse y cambiarse por etiquetas más claras y fáciles de reciclar en vez de etiquetas no reciclables. Esto ayudaría a clasificar residuos con mayor facilidad y, lo más importante, permitiría que los consumidores tomen decisiones informadas al comprar, lo que hará que la presión vuelva a los productores para garantizar un futuro reciclable. Proteger y preservar nuestra naturaleza debe convertirse en una prioridad para cada país, empresa y comunidad del mundo. Si quieres saber qué pasos concretos puedes tomar ahora mismo para ayudar a que esto suceda, visita ed.ted.com, barra inclinada Earth School.